Continuamos con la refacción, el mantenimiento de vías. Estamos ahora en el bacheo de varios puntos del segundo anillo. Había una deformación del pavimento en los cruces y ahí se está corrigiendo eso porque parecían rompemuelles. Eso va a ayudar a que no tengan problemas los que transitan por esta zona y que obviamente este plan de bacheo permanente va a seguir todo el año. Esto no es por una semana ni un mes, no, no, no. Todo el año queremos que nuestra ciudad esté bonita y esté en buenas condiciones y estamos trabajando con obras públicas, mantenimiento y va a continuar este trabajo en diferentes puntos de la ciudad.